Dios te salve María Y ella sorprendida guardaba en su corazón Aquellas palabras que eran en los cielos Oh, 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 oh Dios te salve María llena de desgracia de sobre el dijo en la iglesia cuando vivo a visitarla por hora de espíritu que ahora está contigo conseguirás a un hijo que llamaras Jesús por hora hagas en mi según sean tus palabras soy la esclava de Dios y a Él obedeceré Gracias a María, nuestra Madre de Cielos Jesús es Mesías, a los hombres del Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y ahora ella intercede Por nuestras necesidades Nos acompañará siempre En cada paso que demos Amén Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Que no eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el culto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendito sea el culto de tu vientre 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 Gracias por ver el video.